Se casó la abeja y yo te hice así ¿Y cómo dice? Esta noche es especial, soy nada más anonza Esta noche es especial, soy nada más anonza Se casó la abeja y yo te desangudo la pecho Se casó la abeja y yo te desangudo la pecho Se casó la abeja y yo te desangudo la pecho Se casó la abeja y yo te desangudo la pecho Se casó la abeja y yo te desangudo la pecho Se casó la abeja y yo te desangudo la pecho ¡Ey! 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 ¡Uy! Esta noche es especial, quiero marchar a rezar Esta noche es especial, quiero marchar a rezar Se casó la beca, mi apremio, premio, 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 premio No había desacudo, loco, 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 loco Se casó la beca, mi apremio, premio, premio, premio No había desacudo, loco, 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 loco ¡Seguimos! ¡Ey! Claro que sí, seguimos con más música, ¡ay! ¡Más música, más ambiente! Esta noche es bonita Así que, seguimos, seguimos, como dice ¡Ey! 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 Bailando Cueimos con los dos agachaditos Oh, oh Moviendo la paleta ¡Ey! ¡Ey! Mediendo el sol de lote, mediendo el sol de lote, todo el día y toda la noche Bailando, cumbia reque, cumbia reque Estamos, muy contentos y alegres, bailando, se va toda la noche, moviendo, el disco va todo el lote Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular, solamente son tres bases y las vamos a explicar Uno, la foto agachadito, dos, moviendo la paleta y tres Mediendo el sol de lote, mediendo el sol de lote, mediendo el sol de lote, todo el día y toda la noche Muy bien dentro de lo que, muy bien dentro de lo que, muy bien dentro de lo que, todo de la noche Bueno y seguimos con la música, oiga, rico, rico, rico Vamos a ir con esto que dice Como dice No vale Hoy la negrita no contó lo que sucede, que el nero no puede, que el nero no puede Está cansado no le importan las mujeres, que el nero no puede, no puede dormir Si se encaja va y un dedo se le puede, que el nero no puede, que el nero no puede Si el nero no puede, que el nero no puede, que el nero no puede, que el nero no puede No puede dormir, no se va en el fin, ni se le cocina, que el nero no puede, ni de noche, ni de día Hoy se lo oyen en el bosón, oiga de la cava, si la buzana no dormirá no se aguana Oye, negrito, no es como todos lo que sucede El dinero no puede, el dinero no puede Para el consumo no le importan las mujeres El dinero no puede, no puede dormir Y sin la tapa de Dios se le mueve Que el nero no puede, que el nero no puede Ya que la negra pone todo lo que puede Que el nero no puede, no puede dormir Y sigue en el jardín, y desde la cocina Que el nero no puede, ni de noche, ni de día Hoy se lo venga en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada, dormida en el agua Bim, bim, en el jardín Pom, pom, en el balcón Pam, pam, en el agua Bim, bim, en el jardín Pom, en el jardín, y desde la cocina Pam, pam, en el agua Hey, 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 hey Uy, 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 uy Está en la cama y un dedo se le mueve Que el nero no puede, que el nero no puede Ya que la negra pone todo lo que puede Que el nero no puede, puede dormir Que el nero no puede, que el nero no puede No tiene noche, ni de día Hoy se lo venga en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada, dormida en el jardín De la cama Bim, bim, en el jardín De la cama y un dedo se le mueve Mam, bim, en el jardín ¡Uy! Bim, bim, en el jardín De la cama y un dedo se le mueve Hey, hey, hey Seguimos Toma el ritmo ¿Cómo está? Ahí seguimos, seguimos, seguimos Claro que sí, por supuesto Es más música ¿Cómo dice? ¡Échale, primo! Con este ritmo se mueven todos Gracias el baile que da un fracaso Con este ritmo se mueven todos Gracias el baile que da un fracaso Muevese todos, muevese todos Muevese todos y se va a ser mejor Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedarse quitado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedarse quitado En su brazo, en su brazo A todo el mundo se vuelve a constancia Ahora todos dicen la sol Bailemos con estuca, bailemos con brazo Bailemos con estuca, toca, toca, toca la sol Bailemos con tu caja, bailemos con trazos, bailemos con tu caja, 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 nazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu caja, nazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu caja, nazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y llevan en la mano Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Bailemos con tu caja, bailemos con trazos, bailemos con tu caja, 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 nazo Ahí seguimos, 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 claro que sí por supuesto con más música, más ambiente que sea mucho bonita Así que siga bailando, eso, y nos vamos con esto que dice ¡E a ver, ay, 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 ay! ¡Toma, dame, ay, ay, ay! ¡E, ay, 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 ay! ¡Toma, dame, rico! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!